radio pasión west presenta entre letras y otras pasiones con la escritora mexicana paula guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación solo aquí en radio pasión us seduciendo tus sentidos hola bienvenido seas a este tu programa entre letras y otras pasiones yo soy paula guzmán y estoy hoy muy contenta de poder compartir contigo un ratito de un libro muy muy especial muy interesante esta es la segunda parte porque en el programa anterior ya planteamos un poquito hablamos un poquito de él pero hay mucha tela de donde cortar aquí y me refiero al libro las mujeres que aman demasiado te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube radio pasión us pasión se escribe con doble s y luego se pone us suscribirse es gratis no te va a incomodar ni molestar en nada y vas a tener a mano todos los programas que van saliendo y puedes consultar una playlist que se llama cuentos y relatos en donde puedes encontrar todos los programas de entre letras y otras pasiones ahí puedes encontrar la primera parte de este programa y bueno qué decir del libro ya habíamos comentado la semana pasada que es muy confrontativo también todos y todas alguna vez en alguna edad de nuestra vida alguna circunstancia nos hemos topado con que hemos amado demasiado no es un término así como que muy desconocido y no es una situación tan extraña o que la veamos muy a distancia la autora de este gran libro se llama se llama Robin Norwood puedes encontrar el libro en Amazon yo compré mi libro en Amazon yo lo compré en formato digital pero también está en pasta blanda en papel o lo puedes encontrar en muchas muchas librerías de todo el mundo porque esto es un bestseller a nivel mundial y que era la autora que es es una terapeuta que hace este libro para plantearlo y confrontarnos un poco a todas y todos pero para qué para que nos demos cuenta de que aquí venimos a esta vida a ser felices y no nada más a sufrir ¿verdad? ¿qué pasa cuando amamos demasiado? que idealizamos y nos montamos una película en la cabeza en donde nosotros hacemos el guión y tenemos todo estructurado pero la realidad nunca es así también comentábamos en la primera parte que muchas veces es lo que hemos estado acostumbrados porque vienen patrones desde la infancia quiero desmenuzar un poquito de qué va brevemente cada capítulo un poquito y también leerte uno de ellos un fragmentito de ellos para que para que lo puedas disfrutar se te antoje y bueno si crees que te sirve compartas este podcast este programa o para que lo tomes más a fondo también ¿qué opina la gente de este libro? yo puedo opinar algo tú puedes opinar otra cosita ¿qué opina la gente? ¿qué opinan las mujeres? porque aparte bueno también los hombres porque este libro no nada más es para las mujeres aunque se llama las mujeres que aman demasiado pero vamos a empezar las mujeres que aman demasiado sí es un libro de psicología y de autoayuda sí pero viene contado por historias porque la autora nos pone ejemplos ejemplos claros que son historias como las que yo te cuento en este programa nada más que esta no es ficción son historias de la vida real de pacientes reales de Robin Norwood y bueno básicamente el libro como te decía es un camino para que todas aquellas mujeres que aman demasiado puedan amarse a sí mismas y establezcan una relación de pareja sana feliz y duradera cuando estar enamorado significa sufrir es que estamos amando demasiado cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él de sus problemas de sus ideas de sus acciones de sus sentimientos y no de los nuestros pues también estamos amando demasiado cuando disculpamos su mal humor su indiferencia y sus desaigres e intentamos justificarlos pues también es que estamos amando demasiado ¿qué opina la gente? por ejemplo hay una chica que dice que aunque este libro lo puede leer cualquiera y sentirse identificado es un libro escrito para mujeres o para quienes aman hombres inmaduros necios manipuladores dependientes irresponsables y la lista continúa y continúa ¿por qué no está bien amar demasiado? el mismo adverbio nos lo dice más intensidad de la necesaria porque amar demasiado significa dependencia a la misma medida enferma que se necesitan las drogas en un adicto la diferencia es que el objeto de nuestra adicción es una relación o un hombre irónicamente las mujeres que aman demasiado no saben amar en realidad manipulan y controlan quieren cambiarla a los demás y sufren porque no pueden conseguirlo se ven inmersas en relaciones terribles porque necesitan el dolor porque no conocen otra forma de amar ya que aprendieron estos patrones desde que eran chiquitas cuando conocen un hombre sano con el que pueden tener una relación bonita se aburren porque no pueden repetir la toxicidad que están acostumbradas y que normalmente se puede confundir con pasión esta chica dice que lo recomienda que a veces es un poquito repetitivo en algunos fragmentos porque ella sintió que la autora es como si estuviera dando latigazos de honestidad para que se te abran los ojos no suple una terapia pero ella dice que si lo hubiera leído antes se hubiera ahorrado unas cuantas infelicidades y también unas cuantas horas de psicóloga esto nos dice esta chica hay otra hay otra opinión que dice acerca de este libro cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso quizás nuestra salud e integridad física sin dudas estamos amando demasiado esta chica de la segunda reseña dice que ella considera que es un libro que debería ser leído por todas las mujeres amen o no amen demasiado porque si no te incluyes dentro de este grupo seguramente alguna amiga o conocida algún familiar lo esté haciendo y entonces tú podrías ayudarla la autora nos presenta una serie de casos reales explica el origen del problema y también otorga una solución al finalizar el libro da una idea para armar un grupo de autoayuda para mujeres que aman demasiado pero que también podría aplicarse a cualquier otra adicción muy interesante algunas citas que impactaron a esta chica de la reseña dice aquello hacía lo que nos vemos atraídas aquello hacía lo que nos vemos atraídas es una réplica de lo que vivimos mientras crecíamos volvemos a lastimarnos una y otra vez una mujer que ama demasiado está acostumbrada a los rasgos y conductas negativos y se siente más cómoda con ellos que con sus opuestos a menos que se esfuerce mucho por cambiar ese hecho por sí misma nuestra cultura otorga un viso romántico al sufrimiento por amor y a la adicción a una relación desde las canciones populares hasta la ópera desde la literatura clásica hasta los romances arlequinescos nos inculcan que la profundidad del amor se puede medir por el dolor que causa y que aquellos que sufren de verdad es que aman de verdad qué interesante la opinión de esta segunda chica pero bueno vamos a ir un poquito a que yo te platique de qué va este libro en diferentes capítulos brevemente para que para que veas te lo resumo brevemente antes de que yo te cuente uno de los casos a detalle para que te puedas para que puedas escuchar la historia el capítulo 1 se llama amar al hombre que no nos ama y este capítulo va de las mujeres que aman demasiado que provienen de un hogar disfuncional en donde no satisfacieron sus necesidades la primera historia se trata de una chica llamada Jill en relatos de sus fracasos del amor su forma de amar era más como una obsesión y en ocasiones las personas con esta característica piensan que pueden cambiar a las personas con cambiar ellas mismas en este capítulo la frase amar demasiado no hace alusión a un amor genuino por alguien más sino a la obsesión que se puede crear y confundirlo con amor en la historia de Jill como ha de ser en la de muchas otras mujeres estos problemas pueden venir desde la infancia cuando aprendemos conceptos erróneos de ciertas cosas que se hacen normales en cómo las aprendemos al querer satisfacer las carencias que no fueron resueltas en la infancia encontrar a alguien que también tenga carencias y se intente resolverla de los demás eso también se vuelve un amor muy intenso el segundo caso habla buen sexo en malas relaciones este segundo caso recuerden que todas son historias que vienen en este libro con protagonistas con hechos reales yo te voy a leer uno ahorita que terminemos pero mientras te quiero decir más o menos cómo va estructura aquí en buen sexo en malas relaciones se habla de una nueva manera de amar demasiado que la protagoniza Tilly y para quien amar es darlo todo en la relación y que el significado de una buena relación es que hubiera buen sexo con su pareja confundiendo el placer sexual con una relación estable y fuerte cuando no era así esto también como en la historia de la chica del capítulo anterior tenía raíces en su infancia pues sus padres peleaban por todo cuando era chiquita y lo asoció a que su madre era muy alejada de su padre y no quería lo mismo para sus relaciones así que decidió que ella iba a ser complaciente en todos los aspectos posibles con su pareja cuando fuera grande este capítulo llama la reflexión de que el amor no solo se expresa de manera sexual sino que va mucho más allá que eso y romper el estigma de que si hay buen sexo se tratara de una buena relación también el no dar todo por los demás si no se recibe esa misma atención otro caso que plantea este libro es si sufro por ti ¿me amarás? así se llama es cierto que nuestra visión del amor puede ser influenciada por el ambiente en el que crecemos y las relaciones que experimentamos en algunos casos esto puede llevar a una comprensión distorsionada del amor y a la normalización de conductas autodestructivas como en este caso la protagonista de esta historia que normalizó una relación profunda que la desgastaba física y mentalmente y asoció que mientras más sufría más fuerte era el amor la protagonista de la historia tomó conciencia de su situación y decidió trabajar en sí misma antes de buscar una relación de pareja que valiente ¿no? aceptar que no estamos listos para una relación y esperar a madurar más es una muestra de madurez y amor propio necesitamos desarrollar conscientemente una forma de relacionarnos más madura y abierta para poder cambiar el torbellino y la excitación por una intimidad más profunda nos habla también de otro caso que la autora lo llama la necesidad de ser necesitadas aquí la protagonista es Melanie ella creía que el amor podía cambiar la dinámica negativa de su relación pero en realidad no quería que las cosas cambiaran porque no conocía otra forma de relacionarse la autora también explora el complejo de Electra donde una niña suplante el rol de madre de la familia debido a la incapacidad de esta última esta carga y responsabilidad pueden reforzarse con el tiempo y afectar la forma en que la niña vive el amor cuando falta uno de los progenitores en la familia uno de los hijos pueden tomar su lugar y eso puede ser abrumador esto deforma la manera de ver el amor otro caso se llama Bailamos aquí analiza varias historias de mujeres y revela un patrón el denominador común es que por mucho que busquen una relación alejada de la suya el padre y la madre buscan inconscientemente una relación de igualdad porque ya saben cómo se sienten y qué estrategias utilizar es casi como un sistema de defensa contra ellos y su normalidad cuando ven abuso o agresión como parte de ello una manera más sana y romántica creían que podían cambiar la situación pero más que nada se sienten en su zona de confort porque no saben responden cuando un hombre las trata bien o las ve con amabilidad respeto y tolerancia aburrido sienten que no despierta en ellos verdadero sentimiento de amor como mujeres que hemos amado demasiado hacemos algo muy parecido restauramos y pasamos por relaciones infelices tratando de hacerlas más manejables y dominarlos otro caso es los hombres que eligen a las mujeres que aman demasiado este es un capítulo muy interesante porque nos muestra que el miedo nos lleva a esta ira y enojo que después nos lleva al sufrimiento y luego ese sufrimiento nos lleva a la oscuridad de la relación se ven más características de los hombres que eligen a las mujeres que aman demasiado y el modelo es todos dependiendo de algo y es necesario cubrir ese error así como las mujeres si deben el resumen será similar a la búsqueda de dos partes de rompecabezas que les convenga sin embargo son apropiados eso no significa que esas partes sean ciertas y es importante porque detiene a las mujeres que amo demasiado deben de estar obligados a cambiar a una persona y a una mujer y una mujer debe desarrollarse juntos para soportar las dificultades imagínense usted el siguiente caso habla de la bella y la bestia y aquí habla del hecho de que nos cuenta una breve presentación sobre un cuento de hadas sobre la bella y la bestia y cuenta algunas historias relacionadas con esta historia como una explicación estas historias porque hemos visto un contrato de mujeres que aman demasiado porque tienen problemas miedo y lesiones de familias no funcionales aquellos que intentan detener o llamar la atención del dolor cuando también tienen muchos errores dependen o tienen algunos problemas para controlar sus emociones la cabeza está tratando de pensar hermosa historia y el animal no se aplica una mujer lucha por convertirse en un animal otro caso que nos plantea este libro es cuando una adicción alimenta a otra y aquí se centra un poco en conductas adictivas además de condiciones autodestructivas porque cuenta que las mujeres que aman demasiado tienen diferentes adicciones desde drogas hasta otras como comer compulsivamente o incluso robar como estas relaciones se suman a estas adicciones y lo mismo como la adicción les hace tomar más malas decisiones lo que lo convierte en un ciclo rota en todos los sentidos se conoce la historia aquí de Brenda y bueno es súper interesante otro caso que es el que vamos a plantearles ahorita después de hacerles este pequeño resumen se llama morir por amor amar demasiado es una enfermedad que acaba como muchas otras enfermedades muchas personas a veces pasan por alto aunque los síntomas y los signos son tan obvios para muchas personas que se vuelven aún más obvios es fácil verlo como una fase y algo que la persona puede afrontar por sí sola pero cuando están enfermos a menudo no se dan cuenta de lo que están debido a su perspectiva la apariencia es normal y aquí los forasteros deberían advertirles sobre todo las muestras de los focos rojos ¿no? otro caso es el camino de la recuperación es otro capítulo de este libro en donde la autora dice que experimentar un amor excesivo es una enfermedad y como cualquier enfermedad requiere intervención aquí en esta intervención de este capítulo nos muestran varios pasos que corresponden a acciones específicas y apropiadas si una persona padece de esta enfermedad de amar demasiado es importante proporcionar información detallada y tomar medidas aprender a entendernos mejor y bueno es de gran ayuda o ya yéndonos para para el final del libro cerrar la brecha porque ¿qué pasa cuando ya terminaste de amar demasiado cuando ya te diste cuenta? finalmente este es un libro de autoayuda entonces se plantea el problema pero luego ¿qué hago? entonces una vez que una mujer deja de amar demasiado tendrá consecuencias porque como ya se ha dicho es una enfermedad y como toda enfermedad deja consecuencias que pueden perdurar causan problemas y si no se abordan pueden recaer entonces es importante darse cuenta y seguirse dando un buen tratamiento y bueno de este libro podemos sacar muchísimos conocimientos tanto para aplicarlos a la vida diaria o para poder compartir una opinión respetuosa y sana con alguien cercano que vemos que que no se ha dado tal vez cuenta de que no no van bien las cosas ¿no? nos llama muchísimo a la reflexión y algo súper importante hacernos responsables nosotros mismos nosotras mismas de lo que elegimos si lo queremos en nuestras vidas o no es hacernos responsables y también hacernos conscientes y no nada más es eso después ¿qué? pues tienes que tomar acción y eso se se lleva con con voluntad y tomando la decisión de que quieres ser feliz entonces bueno la verdad es que muy interesante en diferentes núcleos familiares aprendemos ciertas maneras de amar cómo se llamaron nuestros padres nuestros tíos nuestros abuelos la gente cercana etcétera y y puede que te puedas identificar con algunos aspectos puede que no y aunque seas una persona súper sana que no ama demasiado como te comentaba hace ratito pues igual puede ser de ayuda para alguien más y vamos a compartir uno de los casos contigo para planteártelo y para ver qué opinas y vámonos con esta historia de este libro las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood que se llama morir por amor y empieza con una con un pequeño texto que dice todos cada uno de nosotros estamos llenos de horror si te casas para espantar a tu horror solo lograrás cazar tu horror con el de otra persona los dos horrores tendrá el matrimonio tú sangrarás y llamarás a eso amor esa es una frase de Michael Ventura bailando con la propia sombra en la zona matrimonial fumando un cigarrillo tras otro con los hombros erguidos y tensos Margo movía su pierna cruzada rápidamente hacia adelante y hacia atrás y su pie daba un impulso extra al final de cada oscilación estaba sentada muy tiesa inclinada hacia adelante junto a la ventana de la sala de espera mirando fijamente uno de los paisajes más bellos del mundo los trepaban las colinas azules y púrpuras sobre el océano pero la escena ligeramente teñida de rosa y oro en aquella tarde de verano no lograba comunicar su tranquilidad española al rostro de Margo parecía una mujer apresurada y en efecto lo era cuando le señalé el camino y se movió con rapidez con sus tacones golpeteando el suelo entró a mi consultorio y se sentó nuevamente al borde de la silla y me clavó la mirada ¿cómo sé si usted me puede ayudar? nunca hice esto de venir ¿cómo sé si valdrá la pena el tiempo y el dinero que voy a gastar aquí en su consulta? yo sabía que también trataba de preguntarme ¿cómo sé si puedo confiar en que usted se interese por mí si le dejo ver cómo soy en realidad? por eso con mi respuesta intenté contestar ambas preguntas la terapia requiere una intervención de tiempo y dinero pero la gente nunca viene siquiera su primera consulta a menos que en su vida esté sucediendo algo muy temible o muy doloroso algo que ya se han esforzado por dominar por ellos mismos pero nunca lo han logrado nadie va a ver un terapeuta estoy segura de que tú debes de haberlo pensado mucho antes de decidirte a venir la precisión de esa declaración pareció aliviarla un poco y se permitió recostarse en la silla con un leve suspiro tal vez debía hacer esto hace 15 años o antes pero cómo sabía que necesitaba ayuda yo creía que me iba bien y en algunos aspectos así era inclusive ahora tengo un buen empleo y gano un sueldo decente se detuvo de pronto y luego con actitud más reflexiva prosiguió a veces es como si tuviera dos vidas voy a trabajar y soy brillante e inteligente me respetan la gente me pide consejos y me da mucha responsabilidad me siento adulta capaz y segura de mí misma miro al techo y trago saliva para controlar su voz después vuelvo a casa y mi vida es como una novela larga y de mala calidad es tan mala que si fuera un libro no lo leería demasiado cursi ¿sabe? pero aquí estoy sin poder dejar de vivirla ya estuve casada cuatro veces y apenas tengo 35 años apenas Dios mío me siento muy vieja comienzo a tener miedo de no poder nunca arreglar mi vida y de que se me acabe el tiempo ya no soy joven como antes ni tan bonita me asusta la idea de que nadie más me quiera de haber gastado todas mis oportunidades y que ahora en adelante estaré sola el miedo que reflejaba su voz concordaba con las arrugas de preocupación que se marcaron en su frente al expresar eso trago saliva varias veces y parpadeo con fuerza sería difícil decir cuál de mis matrimonios fue el peor todos fueron desastrosos pero en distinta forma de mi primer marido él y yo nos casamos cuando yo tenía 20 años cuando le conocí sabía que era licencioso me era infiel antes de casarnos y también después yo creía que al estar casado sería distinto pero no fue así cuando nació nuestra hija yo estaba segura de que eso lo frenaría un poco pero qué crees surtió el efecto contrario permanecía más tiempo fuera de casa cuando estaba con nosotras era muy malo yo podía soportar que me gritara pero cuando empezó a castigar a la pequeña por nada y por todo decidí interferir al ver que eso no daba resultado me marché y me llevé a mi hija no fue fácil porque ella era muy pequeña y yo tenía que buscar trabajo él nunca nos dio ninguna clase de apoyo yo tenía miedo de que nos causara problemas para que yo no acudiera al fiscal del distrito o algo así no podía volver a casa de mis padres porque habría sido igual que mi matrimonio mi padre abusaba mucho de mi madre tanto física como verbalmente y también de mis hermanos y de mí cuando era niña siempre estaba escapando finalmente me fugué y me casé para salirme de mi casa por eso estaba decidida a no volver tardé dos años desde que me marché en reunir el coraje para divorciarme de mi primer marido no podía hacerlo hasta haber encontrado otro hombre el abogado que manejó mi divorcio terminó convirtiéndose en mi segundo esposo era bastante mayor que yo y también acababa de divorciarse no creo que estuviera realmente enamorada de él pero quería estarlo y creía haber encontrado a alguien que podía cuidarnos a mi hija y a mí hablaba mucho de que quería volver a empezar en la vida iniciar una nueva familia con alguien a quien pudiera amar de verdad creo que me sentí halagada de que sintiera eso por mí me casé con él al día siguiente de terminar el divorcio todo saldría bien estaba segura conseguí un buen colegio de preescolar para mi hija y reanudé mis estudios mi hija y yo pasábamos las tardes juntas luego yo hacía la cena y volvía a la universidad para las clases nocturnas por las noches mi entonces marido se quedaba en casa con mi hija haciendo trabajos legales una mañana que estábamos a solas mi niña me dijo algunas cosas que me hicieron comprender que algo horrible algo sexual estaba ocurriendo entre ella y mi marido en ese momento yo también sospechaba que estaba embarazada pero esperé hasta el día siguiente como si todo estuviera normal y después de que mi marido se fuera a trabajar puse a mi hija y todo lo nuestro en mi automóvil y me marché le escribí una nota en la que hablaba de lo que me había dicho mi hija y le advertí que no tratara de encontrarnos o revelaría lo que le había hecho a la niña yo tenía tanto miedo de que tuviera alguna forma de encontrarnos y hacernos volver que decidí que si estaba embarazada no se lo diría ni le pediría nada solo quería que nos dejara en paz por supuesto se averiguó donde vivíamos y me envió una carta sin ninguna referencia a mi hija en cambio me culpaba por haber sido fría indiferente con él porque lo dejaba solo mientras iba a estudiar por las noches durante mucho tiempo me sentí culpable por eso pensando que lo que le había pasado a mi hija era mi culpa yo creía que mi hija estaría bien y en cambio la había puesto en una situación horrible una expresión perturbada cubrió el rostro de Margo al recordar aquella vez por suerte encontré una habitación en una casa con otra joven madre ella y yo teníamos mucho en común ambas nos habíamos casado demasiado jóvenes y proveníamos de hogares infelices nuestros padres se parecían mucho al igual que nuestros primeros esposos pero ella había estado casada una sola vez Margo sacudió la cabeza y prosiguió la cuestión es que cuidábamos a nuestros respectivos bebés y eso nos permitía continuar con los estudios y salir sentía más libertad que nunca en mi vida aunque resultó que sí estaba embarazada mi marido el que ya no quería que fuera mi marido el abogado aún no lo sabía y yo nunca se lo dije recordaba todas sus historias acerca de las maneras en que podía causar problemas a la gente dentro del área legal y sabía que conmigo también podía hacerlo no quería tener nada más que ver con él antes de casarnos esas historias me habían hecho pensar que era fuerte ahora me daban mucho miedo acerca de él Susy mi compañera de cuarto me preparó para el parto natural fue una locura pero fue uno de los mejores momentos de mi vida éramos tan pobres estudiábamos cuidábamos a nuestros bebés comprábamos ropa en las tiendas baratas y comida con cupones pero a nuestra manera éramos libres sin embargo yo estaba muy inquieta quería a un hombre en mi vida a fuerza quería un hombre en mi vida conservaba la esperanza de que iba a encontrar a alguien que hiciera que mi vida fuese como yo la quería y aún siento lo mismo quiero aprender a encontrar a alguien y el rostro tenso de margo aún bonito aunque muy delgado me miró con expresión de ruego podría yo ayudarla a encontrar y conservar al señor maravilloso esa era la pregunta escrita en aquella cara la razón por la que había acudido a terapia margo continuó con su saga el siguiente jugador en su torneo matrimonial su tercer matrimonio se llamaba Giorgio que conducía un convertible Mercedes Benz blanco y se ganaba la vida proveyendo cocaína a algunas narices de las más adineradas desde el comienzo y pronto margo no podía distinguir entre la química de la droga que él le proporcionaba con tanta generosidad y la química de su relación con aquel hombre moreno y peligroso de pronto su vida era veloz y sofisticada también era muy dura para ella física y emocionalmente su temperamento se alteró regañaba a sus hijas por pequeñeces sus frecuentes peleas con Giorgio se convirtieron en batallas físicas después de quejarse incansablemente a su compañera de cuarto por la desconsideración la infidelidad y las actividades ilegales Susy le dio un ultimátum olvidaba a Giorgio o se iba de esa casa Susy su compañera de cuarto ya no quería escucharlo ni verlo esa decisión no fue buena para Margo ni para las niñas Margo exasperada voló a los brazos de Giorgio él permitió que ella y sus hijas se mudaran a la casa donde hacía la mayor parte de sus transacciones con las drogas con la condición implícita de que el arreglo sería temporal poco después arrestaron a este hombre por venta de drogas antes del juicio Giorgio y Margo se casaron aunque para entonces sus enfrentamientos casi siempre pues eran terribles la razón que dio ella para su tercera decisión de casarse fue la presión de Giorgio sobre ella para que al convertirse en su esposa no le pudieran pedir que atestiguara en su contra la tentación de atestiguar era una posibilidad clara dada la naturaleza inflamatoria de sus enfrentamientos y la persistencia del fiscal una vez que se casaron el desagradecido de Giorgio se negó a tener relaciones sexuales con ella porque según decía se sentía atrapado a la larga ese matrimonio fue anulado pero no antes de que Margo conociera al marido número 4 años menor que ella y que nunca había trabajado porque siempre había estado estudiando este chico Margo se dijo que ese estudiante serio era justo lo que ella necesitaba después de su catástrofe con Giorgio y para entonces ya la aterraba la idea de estar sola Margo trabajaba y mantenía ambos hasta que él se marchó para ingresar a una comunidad religiosa durante ese cuarto matrimonio Margo había obtenido una considerable suma de dinero por la muerte de un familiar y permitió que su esposo tuviera acceso a esa suma con la esperanza de que esa confianza y amor por él los cuales él cuestionaba todo el tiempo pues dieron resultado él dio la mayor parte del dinero de Margo a la comunidad de la iglesia y luego le aclaró que ya no deseaba estar casado con ella y de que no quería que ella lo siguiera ahí hasta la iglesia pues la culpaba por el fracaso de su matrimonio por ser tan mundan esos acontecimientos habían marcado profundamente a Margo aún así estaba ansiosa por conocer al marido número 5 con la seguridad de que esa vez todo saldría bien si lograba hallar al hombre adecuado recurrió a terapia con su belleza y con la frustración de no poder atraer otro hombre estaba totalmente fuera de contacto con su eterno patrón de relacionarse con hombres imposibles hombres en quienes no confiaba o que no le agradaban si bien había admitido que hasta entonces no había tenido suerte al elegir maridos no tenía conciencia de la manera en que sus propias necesidades la habían atrapado en cada desastre matrimonial el cuadro que presentaba era alarmante además de estar demasiado delgada sus úlceras hacían que el hecho de comer fuese para ella una tortura autoimpuesta en las raras ocasiones que tenía apetito Margo exhibía una cantidad de otros síntomas nerviosos relacionados con la tensión estaba pálida confirmó que estaba muy anémica con las uñas muy comidas se mordían las uñas y el cabello seco y quebradizo describió problemas de eczema diarrea e insomnio su presión arterial era demasiado alta para su edad y su nivel de energías era alarmantemente bajo Margo decía que a veces me cuesta muchísimo trabajo levantarme para ir a trabajar he usado todas mis licencias y me siento culpable por ponerme a llorar cuando las niñas están en la casa por eso es un alivio descargarme cuando están en la escuela en realidad no sé por cuánto tiempo podré seguir así informó que sus dos hijas tenían problemas en la escuela en lo académico y en lo social en casa se peleaban constantemente y Margo perdón y Margo se enfadaba muy rápidamente aún recurría con frecuencia a la cocaína para levantar su ánimo como acostumbraba hacerlo con sus días que estaba con su marido número 3 Giorgio era algo que mal podía permitirse económica o físicamente sin embargo ninguno de estos factores preocupaba Margo tanto como el hecho de estar sin pareja desde la adolescencia en toda su vida nunca había estado sola cuando la niña había peleado con su padre y adulta de una u otra forma había peleado con todas sus parejas pero ahora hacía ya cuatro meses que estaba sola y era solo por su triste historia que se encontraba tan reacia a buscar otro hombre como quedarse quieta consigo misma muchas mujeres debido a realidades económicas opresivas pues se ven obligadas a ello pero Margo tenía un empleo con buena paga haciendo un trabajo que le agradaba ninguno de sus maridos le había mantenido ni a ella ni a sus hijas su necesidad de otro hombre apuntaba en otra dirección ella Margo era adicta a las relaciones y además a las malas relaciones en su familia de origen había habido abuso para con su madre sus hermanos y ella misma había problemas de dinero de inseguridad de sufrimiento la tensión emocional de esa clase de niñez había dejado profundas marcas en su psiquis y la verdad es que hay varias mujeres que con mucha frecuencia tienen historias similares irónicamente debido a esa depresión además de los papeles ya conocidos que ella podía jugar con cada pareja Margo se veía atraída hacia hombres que eran imposibles abusivos imprevisibles irresponsables o insensibles en este tipo de relaciones habría muchas discusiones incluso peleas violentas salidas dramáticas y luego reconciliaciones y periodos de espera con mucha tensión y mucho miedo podía haber serios problemas de dinero o incluso también problemas con la ley había mucho drama había mucho caos mucha excitación pero también mucha estimulación suena agotador ¿verdad? claro a la larga lo es pero como sucede cuando se usa cocaína u otro estimulante poderoso a corto plazo estas relaciones proporcionan una estupenda vía de escape una gran distracción y por cierto una máscara muy eficaz para la depresión es casi imposible experimentar la depresión cuando estamos muy excitados ya sea en forma positiva o negativa debido a los elevados niveles de adrenalina que se libera y nos estimulan pero una exposición prolongada a una excitación fuerte agota la capacidad de respuesta del cuerpo y el resultado es una depresión más profunda que la anterior esta vez con una base tanto física como emocional muchas mujeres como Margo debido a sus historias emocionales de haber vivido con episodios constantes y o severos de tensión en la niñez y también porque a menudo es probable que hayan heredado una vulnerabilidad bioquímica de la depresión por parte de su papá o su mamá ya sea por alcoholismo o por una bioquímica ineficaz son básicamente relaciones amorosas muy destructivas en la adolescencia y en la adultez estas mujeres es posible que tales busquen el poderoso estímulo de una relación difícil y dramática a fin de obligar a sus glándulas a liberar adrenalina una práctica similar al hecho de azotar a un caballo cansado para que la pobre bestia exhausta camine unos kilómetros más es por eso que cuando se elimina el fuerte estímulo que constituye el comprometerse en una relación dañina ya sea porque la relación llega a su fin o porque el hombre empieza a recuperarse de sus problemas por lo general se pueden hundir en la depresión y sobre todo estando sin pareja o bien trata de revivir la última relación fracasada o busca con frenesí otro hombre difícil en quien concentrarse porque necesita con desesperación el estímulo que él le proporciona si el hombre comenzara a enfrentar sus propios problemas de forma más sana es probable que ella se encontrara de pronto ansiando hablar con alguien más excitante más estimulante alguien que le permite evitar el enfrentamiento con sus propios sentimientos y problemas nuevamente el paralelismo entre el uso de una droga y su interrupción resulta novios para evitar sus propios sentimientos ella literalmente pues digamos que se inyecta con un hombre utilizándolo como como si fuera su droga de escape para que se produzca la recuperación ella debe obtener apoyo para firmarse y permitir que vengan los sentimientos dolorosos no es una exageración comparar este proceso con lo que se produce cuando un adicto a la heroína interrumpe su consumo de golpe y en forma total el miedo el dolor la inquietud la tentación de recurrir a otro hombre como como un adicto o una inyección es igualmente de grande una mujer que utiliza al hombre como una droga hará que su relación con él sea algo tan negativo como cualquier adicto a una sustancia química experimentará el mismo grado de resistencia y miedo a desembarazarse de la droga como del hombre pero en general si se le enfrenta con suavidad y firmeza en algún momento reconocerá el poder de su adicción y a las relaciones y sabrá que está en su poder solamente en el suyo poder cambiarlo el primer paso para tratar a una mujer con este problema es ayudarla a comprender que al igual que cualquier adicto sufre de un proceso de enfermedad que es identificable que es progresivo sin tratamiento y que responde bien al tratamiento específico y que ella se quiera dar ella necesita saber que es adicta al dolor y a la familiaridad de una relación insatisfactoria que es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres y que tiene su origen en las relaciones perturbadas en la infancia tal vez en mayor o menor grado tal vez no tuvo que ser un super drama en tu casa pero a lo mejor la constancia es lo que yo puedo ver aquí pues también tiene hay grados a lo mejor este es un caso un poco drástico pero pues hay grados y yo creo que el dolor es muchísimo muy profundo y a la larga si no toma acción pues puede costarle la vida es tan inapropiado como escuchar todos los síntomas típicos de cualquier otra enfermedad y luego esperar a que el paciente adivine cuál es su enfermedad y su tratamiento más pertinente aún es tan improbable que Margo con su enfermedad en particular y la negación que la compañía pudiera autodiagnosticarse como lo es que un alcohólico igualmente enfermo pudiera autodiagnosticarse con precisión y necesitan ayuda necesitan apoyo para que los ayuden a dejar de hacer lo que parece en un principio que les proporciona alivio a su vida hay muchas terapias obviamente la autora es terapeuta y recomienda que bueno la terapia sola dice que no ofrece una alternativa de apoyo adecuado para la dependencia del alcohólico con la droga o de la adicta a las relaciones con su hombre cuando alguien ha estado practicando una adicción trata de ponerle fin se crea un enorme vacío en la vida de esa persona un vacío demasiado grande para ser llenado por una hora de sesión nada más con una terapeuta una o dos veces a la semana hay muchísima ansiedad muchísima dependencia de la sustancia de la persona y hay que tener un acceso constante a cierto apoyo consuelo comprensión una red de apoyo familiar de amistades en grupos y la mejor manera de esto la autora nos dice que lo puedes obtener esta ayuda con personas que han pasado por el mismo proceso doloroso porque hay una empatía porque se sabe que ellos ya han transitado gran parte de ese camino y bueno comenta también que otro fracaso de la terapia tradicional en el tratamiento de cualquier tipo de adicción es la tendencia a ver la adicción ya sea en una sustancia o en una relación como un mero síntoma en lugar de reconocerla como el proceso de enfermedad principal que debe tratarse primero para que la terapia pueda fluir y pueda continuar y bueno también ahí es muy útil que en la terapia bueno se pueden descubrir las razones para esta conducta y vaya cuando puede ser otro tipo de adicción así como es igual de grave porque es un modo de vivir y no es criticable no es criticable son circunstancias que a unos les tocan y a otros no a todos nos han tocado diferentes circunstancias en la vida todos hemos tenido diferentes etapas de la niñez en nuestro entorno que nos han marcado a todos por bueno por regular por mal por aburrido por divertido y todo eso que vivimos pues sin duda nos forja para lo que somos y lo que buscamos siendo adultos para la mujer que ama demasiado su enfermedad principal es la adicción al dolor y la familiaridad de una relación que no es gratificante claro que eso se genera a partir de patrones que vienen como te digo desde la infancia y por enfermo cruel o incompetente que sea su hombre ella junto con su médico terapeuta debe entender que cada intento suyo de cambiarlo ayudarlo controlarlo o culparlo es una manifestación de la propia enfermedad de ella también y que debe eliminar esas conductas antes de poder mejorar otras áreas de su vida su único trabajo legítimo radica en ella misma y esto pues si es un hecho total y te lo digo de manera personal que no no viene en el libro pero pero me traía esta reflexión que nosotros no podemos cambiar a nadie absolutamente a nadie ni podemos hacer cosas por nada nosotros solo podemos controlarnos a nosotros mismos hacer cosas para nosotros mismos cambiar tratar de cambiar nuestras ideas nuestros pensamientos nuestras acciones no puedes cambiar a tu pareja no puedes cambiar lo que pasó con tu familia pero si tenemos el poder aunque es difícil cuando hay circunstancias tan tan drásticas modo de vivir pero por supuesto que se puede o sea se pueden tantas cosas somos creadores co-creadores de nuestra propia realidad entonces nada más nos da muchos tips el libro muchos consejitos que te digo que no necesariamente tiene que que ser un caso que te haya pasado a ti tú te puedes dar cuenta o a lo mejor analizar a lo mejor puedes ayudar a alguien a darse cuenta y puede a veces nosotros no escuchamos a las personas que tenemos cerca suele pasar mucho luego con los hijos a veces nos escuchan a veces no a veces tiene que venir un extraño un profesor un vecino y tal oye mira mi hijo mi hija tal y tal y ah si es cierto y es lo mismo que le vienes diciendo tú o a lo mejor nosotros tenemos a veces muchos conceptos que hemos oído en muchos lugares pero hasta que no lo escuchamos de otra persona o de un una conferencia en particular un podcast o un conocido que a lo mejor nos vuelve a decir lo mismo que no es nada nuevo para nosotros porque ya teníamos el concepto por ahí es entonces cuando lo empezamos a asimilar pero bueno bien dicen que el maestro está listo para enseñar cuando el alumno está preparado para aprender o algo así y la autora también comenta que pues si es muy difícil también hay que ponerle mucha atención a la recuperación de las relaciones adictivas así como si fuera pues una persona que es adicta a alguna sustancia y que bueno hay muchas este organizaciones que pueden ayudar y apoyar y también a las personas que conviven de ellos porque de los adictos todo el entorno siempre es como codependiente y también se necesita ayuda ¿no? y esto para quien sufre de esta alguna y se detecte con esta enfermedad el atenderse yo creo que en cualquier circunstancia no hay que minimizar puede significar constituir la diferencia entre la vida y la muerte hay un montón de grupos en diferentes en diferentes países en línea etcétera y que son muy efectivos contando con los medios efectivos disponibles y el apoyo este como todo es es muy es muy positivo y siempre hay como que esperanza parece absurdo porque no todo mundo toma el concepto de que sea una enfermedad el patrón de amar demasiado para muchos podría hasta parecerles algo bien exagerado y si a lo mejor alguien se resiste a aceptar esta propuesta ojalá le quede como el gusanito por ahí de considerarlo de considerar que tanto las mujeres como los hombres que son adictos a una persona pues sufren mucho hay muchísimo dolor la autora en el libro hace un análisis un poquito más detallado de lo que es justamente el caso de Margo de la adicción a tener siempre una persona con ella estar casada con alguien tener un hombre a su lado no importa si era traficante si era un delincuente si era este un fanático o un mentiroso o sea ella quería tener a alguien ella estaba no quería estar sola y da como muchos detalles un poquito lo desmenuza un poquito más así como en los otros capítulos como te digo esto realmente pues vale la pena vale la pena que le eches un ojito porque como te digo cuenta en cada capítulo diferentes casos de diferentes maneras de amar demasiado y hasta aquí lo dejamos el día de hoy en el próximo programa vamos a cerrar este ciclo de las mujeres que aman demasiado con otro libro que sacó la autora posteriormente que se llama las cartas de las mujeres que aman demasiado está súper interesante vamos a cerrar la saga de tres programas el siguiente yo te invito nuevamente a que nos busques en el canal de youtube este programa entre letras y otras pasiones es un programa para la difusión de la literatura sin fines de lucro solo con el fin de compartir yo soy escritora y soy una lectora empedernida amo leer amo imaginar amo disfrutar de las historias y te invito a que te suscribas gratis a nuestro canal de youtube radio pasión us recuerda que pasión se escribe con doble s y luego pones us radio pasión us te suscribes en youtube mis programas entre letras y otras pasiones los puedes encontrar ahí en el canal y justamente más más rapidito en una playlist que se llama relatos y leyendas ahí puedes encontrar mis programas tengo otra playlist que se llama sintoniza con tu ser que también manejamos programas de literatura trascendental bien bonitos y entrevistas en un plano en un plano ya un poquito más espiritual pero bueno ahí puedes encontrar mis programas te invito tengo tengo muy buenas historias de diferentes autores y también historias de mi de mi pluma también nos puedes seguir en las redes sociales en facebook en instagram en tiktok como radio pasión us esta radio trabaja las 24 horas los 7 días de la semana para ti después de transmitir todos los martes este programa entre letras y otras pasiones en www.radiopasionus.com te lo repito www.radiopasionus.com lo puedes sintonizar desde tu teléfono tablet ipad un computador a donde tengas wifi lo puedes encontrar en youtube por eso te digo que te suscribas lo puedes oír en vivo o lo puedes escuchar en el podcast si te gusta compártelo si lo compartes pues nos motivas y nos ayudas a que la comunidad siga creciendo a que podamos seguir haciendo contenido si te suscribes pues también nos ayudas y si te gusta y compartes con tus amigas tu familia o con quien creas que le puede gustar aquí en Radio Pasión tenemos muchos temas yo en mi programa hablo de literatura pero hay programas de cocina de espiritualidad de coaching de cultura entrevistas y muchas cosas muy lindas que te puedes encontrar aquí y en vivo en el www.radiopasionos.com te puedes encontrar música de la más bonita siempre 24 7 y programas musicales también en vivo tenemos el karaoke tenemos diferentes programas bien bien lindos que puedes disfrutar un espacio infantil la verdad es que te la pasas muy bien aquí con nosotros porque nuestra misión es que nos permitas acompañarte y que nos acompañes tú a nosotros pues te mando un besito nos escuchamos en la próxima yo soy Paula Guzmán y esta es tu estación Radio Pasión Yo es seduciendo tus sentidos yo soy Paula Guzmán yo soy Paula Guzmán